Hola, hola a todos, todos aquellos que vean esto, tendrán una maldición, lo siento, así es la vida, la vida no solamente es felicidad, ni alegrías, ni cosas buenas, lamentablemente, tú, ahora estás maldito, a partir de ahora, todos te llamarán, guapa, si eres chico, guapo. ¿Qué te dice el amor? El amor está algo complicado, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero enamorar a una, a una otaku, yo les hablo de Naruto, yo les hablo de Dragon Ball. ¿Tú, ellas se van? No entiendo por qué. O sea, a una chica tú le dices, tú le dices, le hablas de Naruto, corre. ¿Le hablo de Naruto? No, 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 no tienes que hablar de Naruto, tú tienes que hablar de Bizarrap, de Duki, de Anuilada. Con razón, señora Tarachi. O sea, no, no, no debes decirle en qué capítulo de Naruto relleno, Boruto, lo que sea, no. Tienes que decirle, Real hasta la muerte. ¿Entiendes? Con razón, chicos. ¿Lo ves o no lo ves? Aquí es la luz, la luz que entra alrededor. Somos unos malditos. Joder, pero se me malagró el lápiz. No puedo dibujar más. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, las patas no las tiene así. Las patas no las tiene así. No, tampoco lo tiene, o sea, no tiene piernas. ¿Cómo camina? No digas eso que me pongo tímido. Maldita sea. Soy un maldito tímido. Qué chistaba voladora. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te pones en mi espalda? ¿Por qué te pones? Maldita sea. Ahí tengo cosquillas. ¿Quieres que me ríe y muera, verdad? Maldita sea, ya sé tus planes. ¿Quieres matarme? Sí. ¿Quieres matarme? Ya, el despertar de un alfa, creado por... Ya. El comadre Cormar que ve, trata sobre... Mira. Dice, trata sobre unos padres, ¿ya? Los padres de Hugo. Y tiene que irse a la gran ciudad. ¿Sabes por qué? Tiene que irse a la gran ciudad. A la gran ciudad. Para... Para... Para que sean más grandes. Para que se expandan. Para... No sé. ¿Para qué? Su sueño es abrirse un OnlyFans. ¿Entiendes? OnlyFans. Sí, ese es su sueño de niño. ¿Qué es eso? Se resbaló, se resbaló. Se rompió la columna, ¿eh? Uy, no. Se torció. Uy. Murió. Una G, una O. Ahora no. Vayamos. Avanzá, avanzá. Hostia, mira, ¿qué es esto? Mira esa cara. ¿Cómo? Una momia. Buenas noches. Soy Hugo y lamento mucho la tardanza, señora Beatriz. Ah, tú ya estás despedido, maldito. Vete a tu casa. Ah, señora Beatriz, ¿eh? Dice si avanza a la señora Beatriz, ¿eh? Ella no baja, ¿eh? Exacto. Es que ya Bea, Bea. Ven a mí, mira, de aquí ya no baja, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Uy, no. Mira, mira, ya no baja, ya cae ya. Pero mi pregunta, ¿cómo subió? Y el chico con mi fanage. Está bien, gracias por el dato. Gracias por el dato. Es su sugar, su sugar, mami. Le dio su whatsapp, ¿eh? ¿Ves? 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 Ahí hay algo. Malditos. Increíble, ¿eh? ¿Qué dios que hicieron ustedes al respecto de esto? Bacán, ¿eh? Bienvenidos a Tarashi. Un lugar random donde sus aventuras serán aventuras. ¿Me picó un maldito zancudo? ¿Estás aquí, maldito zancudo? Maldito. Acá estoy yo con pistola amenazando. Pistola del juguete. Aquí nadie se le ha olido en esta escena. Así que no se preocupen. Aquí estoy llamando, mira. Tú, 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 tú. Mira, ¿qué estás tú con tu maleta de Barbie? Oh, yo. Ahí me voy yo. Con tu maleta de Barbie. Bye, cuídense. Los amo. Recuerden, yo no los quiero. Yo los amo, ¿ok? Bye, gente.